Todo parece tan normal Quien lo dijera, la gente que nos ve pasar Dirá cual problema, cuando no hay nada que decir Desplano me asombras, ni que discutir Si vamos de compras, todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonriente Tras de la puerta, la verdad es ótera Te vuelves distinta, te hablo y te enoja Entrando en la casa, perdemos este rato Me escondes las tazas, me tiran los platos Estando en la cama, estando despierta Me vuelves de espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual A puros platos, tazos, 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 tazos Todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta, la verdad es ótera Te vuelves distinta, te hablo y te enoja Entrando en la casa, perdemos este rato Me escondes las tazas, me tiran los platos Y estando en la cama, estando despierta Me vuelves de espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual